Solidaridad y redes sociales son los dos factores que han hecho que mucha gente esté ayudando desde casa o sus puestos de trabajo en esta crisis. Somos un grupo de personas que por medio de las redes sociales nos hemos unido para fabricar con nuestras impresiones 3D esta pieza, a la que añadiendo el acetato y la goma pasa a ser una visera protectora. Hemos puesto nuestra capacidad técnica al servicio de la salud para diseñar estas mascarillas en colaboración con los servicios médicos del Hospital General de Alicante. Es importante que todo este trabajo desinteresado no caiga en saco roto, por eso todo el material debe cumplir los requisitos necesarios para que los profesionales de la sanidad o quienes lo vayan a utilizar puedan hacerlo con garantías. Se trata de un modelo validado por los profesionales sanitarios que es reutilizable, desinfectable e incluso esterilizable y utiliza filtros intercambiables desechables que estamos donando altruistamente a los profesionales sanitarios gracias a donaciones. Una vez terminadas las desinfectamos y embolsamos para donarlas a centros sanitarios e instituciones. Aunque la ola de solidaridad es absoluta nunca está de más hacer un llamamiento a quienes pueden y todavía no han decidido que quieren. Quiero hacer un llamamiento a cualquier persona que tenga una impresora 3D y quiera participar que busque su grupo más cercano. Instituciones públicas, privadas y particulares la donación de los materiales necesarios y en particular el filamento 3D. Desde Sorin queremos hacer una llamada a la colaboración y a la aportación en la medida de lo posible porque todos somos importantes en esta lucha. Este virus lo vamos a vencer entre todos. Ante una situación crítica la colaboración ciudadana es fundamental y en esta crisis del coronavirus la respuesta está siendo excepcional.